¡Suscríbete al canal! La consejera Hilda Alcalá, ella es presidente de la Comisión de Administración, Financia y Contraloría del municipio Carrizal y vamos a estar hablando con ella de un tema y varios temas por supuesto muy interesantes pero de manera muy particular en cuanto a lo que tiene que ver con la nueva unidad tributaria del municipio, cómo se va a implementar este nuevo estamento legal económico en este municipio y bueno ella nos va a dar todos esos detalles y otros de los trabajos que está desarrollando a través de su gestión como concejal, bienvenida. Gracias Raxi, una vez más gracias por hacernos esta invitación. La última vez eras candidata. Sí, estábamos en campaña, ya casi en los días de cierre de campaña, ya siento, mira, te ve mi hogar. Sí, bueno y ya tienes algo de tiempo ya como concejal, eso cubrió tus expectativas en lo particular de lograr hacer el trabajo que tenías planteado en el momento que eras candidata. Sí, ya llevamos más de nueve meses ya como concejal, bueno al principio un poquito como todo inicio pues tratando de adaptarnos, tratando de ir revisando, de ver la manera de todo lo que habíamos planteado, cómo lo materializábamos ya en materia legislativa, en materia de ordenanza y sí, ya después de marzo para acá ya creamos desde el consejo municipal un trabajo en conjunto de los siete concejales. lo que era el plan estratégico institucional, nos pareció súper extraño que al recibir el consejo municipal no había ni siquiera un plan estratégico, entonces bueno, con todas las propuestas que nos habían hecho las comunidades durante la campaña, en base a eso logramos hacer el plan estratégico interinstitucional y colocar todas las ordenanzas que tenemos previsto para este año, entre esas a las cinco que fueron promesas de campaña en ese momento, que de esas cinco hasta hoy hemos logrado realizar ya cuatro. Bueno, precisamente una de estas ordenanzas que has impulsado en lo personal, como presidenta de la Comisión de Planificación, Administración y Contraloría del Consejo, es la creación de la unidad tributaria de Carrizal, que de acuerdo a lo que ustedes establecen será fijada en 0.36% del precio referencial en bolívares de un gramo de oro. Me gustaría que expliques eso, cómo es que va a funcionar eso. Bueno, en primer lugar, esta idea nace porque desde la reconversión monetaria para acá, vemos que el cobro de los tributos estaban mermando, producto del mismo cobro de la unidad tributaria. O sea, que la inflación se estaba comiendo la unidad tributaria. Lo que pasa es que la unidad tributaria quedó en 0.12% y las tres últimas providencias que hizo el CENIA nos deja a nosotros los municipios fuera. Entonces, bueno, creamos una mesa interinstitucional, una mesa multidisciplinaria. Porque la devaluación prácticamente desaparece el valor nominal de lo que ustedes tenían planteado inicialmente, o sea, antes, pues. En primer momento por la reconversión y en segundo momento porque cuando el CENIA crea la nueva unidad tributaria, no nos permite a los municipios apegarnos a ese valor de la unidad tributaria. Entonces, bueno, basado en eso comenzamos a hacer algunos estudios, algunos análisis, sobre todo en los últimos semestres, incluso en algunas ocasiones vimos el histórico. Y nos pasamos por el precio del petróleo, nos pasamos por el precio incluso del dólar, nos pasamos por el precio del petro, cómo había sido su comportamiento, qué determina cada uno de esos precios. Por eso, nos pasamos también por la vía legal, a ver si legalmente nosotros como municipio estamos facultados a crear una unidad tributaria municipal. Y bueno, la ley orgánica del poder público municipal, el código orgánico tributario y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si nos los permite. Bueno, basado en eso, hacemos el análisis del precio del oro. Vimos que el oro es un mineral que no necesariamente aumenta por hechos climáticos, por hechos políticos, como es el caso del petróleo. Los aumentos no son tan abismales como es el caso del petro. Recordemos que el petro tuvo un monto de 3.600 cuando se inicia en agosto y hoy día, hasta el último día que lo revisé, estaba en 1.190.000 más o menos. Entonces decíamos, bueno, si lo anclamos al precio del petro, eso se va a ver en aumento constante y unos aumentos bastante brutos. Y los comerciantes también se van aquejar dadas las circunstancias económicas que están atravesando. Sí, exacto, los comerciantes y los contribuyentes, pues, porque se les iba a pechar todo ello, luego, bueno, iba a haber una boracidad fiscal, que nosotros nos estamos aquí cuidando bastante de eso, de que no haya una boracidad fiscal, que no sea de carácter confiscatorio y, bueno, vemos que el precio del oro tiene subidas y tiene bajas, pero en términos porcentuales muy pequeños. Entonces, bueno, luego que hicimos todas esas revisiones, el equipo multidisciplinario, que por supuesto lo encabezo yo, pero estamos los siete concejales, aparte tenemos abogados, nos trajimos incluso ingenieros, abogados que tienen que ver en materia tributaria, municipalista y, bueno, acordamos que era con el precio del oro. ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes han, de alguna manera, estimado para hacer este análisis? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en Chacao inicialmente ellos comenzaron a cobrar en dólares los tributos y eso fue contraproducente, pues, en relación al Estado Nacional que los pararon esa acción. ¿Ustedes han evaluado eso, eso que hicieron en el municipio de Chacao, como una posibilidad también cuando estaban haciendo ese análisis y si saben si esto lo han hecho en otros municipios? De hecho, nosotros nos paseamos también por eso, incluso una semana antes de nosotros aprobar ya lo que es la ordenanza de la Unidad Tributaria Municipal anclada al precio del oro, salió la sentencia, bueno, la denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia de lo que estaba sucediendo en Chacao. Ya nosotros lo veníamos revisando desde el primer momento en que ellos anclan parte de sus tributos a lo que es el precio del dólar. Para el municipio fue ventajoso porque los ingresos por concepto de tributos eran muy grandes, pero cuando nos vamos al otro lado de la moneda, que esos fueron los análisis que nosotros hicimos para poder realizar esta ordenanza, eran montos que se elevaban a diario, pero de una manera que provocaban lo que te estoy diciendo que es la voracidad fiscal. Que eso implica también negocio cerrado, falta de empleo, de desarrollo en el municipio, o sea, hay una cantidad de factores. ¿Ustedes han analizado eso también desde la perspectiva de lo que significa, lo que pecha el municipio a sus comerciantes y también a los vecinos, con los derechos de frente, todas esas cosas que implican tributos? Claro, sí, todos los tributos. Nosotros hicimos un análisis desde enero, comenzamos, vimos todo el histórico, pero entonces desde enero comenzamos a ver cómo iban a ser cada una de las variables. Si hoy nosotros le ponemos el 0,36%, el primero de febrero, ¿cuánto sería? De hecho, nosotros lo hicimos el primero de septiembre, en uno de los artículos dice que el 25 de septiembre debemos ver el próximo monto del precio del oro y ha aumentado apenas un 17,2%. No es un monto que es sumamente alto, es un monto que todavía es accesible. Y también nosotros iniciamos con unas unidades tributarias municipales muy bajitos. Te coloco un ejemplo, ¿no? Para las sanciones, recientemente se acaba de crear la ordenanza sobre normas de tránsito y circulación peatonal. Si tienes unas sanciones moderadas, son 5 unidades tributarias municipales, eso por 3.204,67, que ese es el monto de la unidad tributaria municipal en este momento, da 16,021 bolívares. O sea, si tú tienes una falta leve y te hacen alguna multa, vas a cancelar solamente 16,000. Vamos a suponer que la sanción es una sanción gravísima. Son 50 unidades tributarias, son 160,206. O sea, si comenzamos con unidades tributarias muy pequeñas, de manera que, como sabemos que va a ir en aumento, en aumento progresivo, entonces no sea de un costo muy alto. Fíjate, por ejemplo, para una variable urbana, se solicita una variable urbana, de hecho, con las variables urbanas hicimos allí algunos cambios, porque todos pagaban igual. Si tú vas a solicitar una variable urbana y tu terreno es de 4.000 metros cuadrados, tenías que pagar lo mismo que este ciudadano, que lo que tienen son... De 500 metros, por ejemplo. Sí, de 500 metros. O sea, era un monto único. Era un monto único. Vemos que eso no es ventajoso para el contribuyente, y entonces, bueno, se creó un factor incluso por zona. Tomamos lo que es el pedul, entonces lo tomamos por zona. No es igual lo que cancela de repente una persona que vive en Llano Alto, a lo que va a cancelar una persona que vive en José Manuel Álvarez. O sea, establecen las zonas el valor de las infraestructuras y de los terrenos de acuerdo a lo que es. A la zona geográfica, exacto. No es igual aquí que estés a orillas de Panamericana, que estés allá en Villafresca, allá llegando a San Diego, aunque el factor no varía tanto, ¿no? Es de 0,01 a 0,15 a 0,2. No son variables tan altas. Fíjate, para una variable urbana, una persona que tiene, ejemplo, un terreno de 1.400 metros cuadrados, la unidad tributaria, por el factor que te acabo de comentar, que es 0,003, debe cancelar 13.458. Es decir, que no hay una voracea fiscal para el contribuyente normal. Ahora vámonos al caso de los contribuyentes ya en el sector empresarial. Me gustaría aprovechar la ocasión y decir que el día de ayer se aprobaron tres nuevas ordenanzas, la que tiene que ver con bebidas alcohólicas, la que tiene que ver con las tasas administrativas, que es todo esto, y la que tiene que ver con actividades económicas. Esa la vamos a detallar, que las tengo aquí precisamente en mi lista. Bueno, entonces, entre las actividades económicas, el clasificador también varía, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, un contribuyente, lo que es el porcentaje que deben cancelar de acuerdo a sus ingresos, se mantiene de la misma manera. O sea, que si, por ejemplo, acá el canal de televisión, el mismo que tenían en el clasificador, bueno, debe haberme traído cuánto era el de Miratv, pero, por ejemplo, alimentos y bebidas, de acuerdo a sus ingresos brutos, ellos cancelan el 1,14% y se sigue manteniendo. Es decir, el empresario no se va a ver afectado, por tanto, por la unidad tributaria municipal, porque van a cancelar de acuerdo a eso. ¿Y la diferencia en la unidad tributaria normal y la unidad tributaria del municipio? Una es de 0,012 y la que nosotros estamos estableciendo ahorita la municipal es de 3.206. Fíjate algo, para ver un ejemplo, una persona anteriormente pagaba 885 bolívares, por ejemplo, el mínimo tributable de alimentos y bebidas, pagaba 885 bolívares. Hoy día van a ser 16.000 bolívares. O sea, el que venda poquito, paga mínimo, por lo menos 16.000. No, en la reforma que hicimos ayer, queda establecido que realmente el que no tenga ninguna actividad económica, porque nadie va a vender menos de 16.000 bolívares. Claro, claro. Es irrisorio, pues la única manera que venda... O sea, mantener una patente va a costar eso. Va a mantener eso. Si no está vendiendo nada o no está haciendo, bueno, retira la patente. Exacto. Eso sería la solución. Solamente para mantenerlo. Para que no pague, pues. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, iba alguien, mira, yo necesito una copia simple para algún trámite que necesito bancario. Anteriormente pagaban 885 bolívares. Mentira, pagaban 390 bolívares. El día de hoy solamente va a pagar 3.200 bolívares. Ok. Y bueno, una copia normal cuesta 1.000. Ajá. Vamos a estar claros, ¿no? Ahora, fíjate, aquí tú tienes, como decíamos, que han revisado, pues, los proyectos de reforma para revisar y reformar parcialmente algunas ordenanzas que ya lo han hecho. Me acabas tú de decir que aprobaron 3 ayer. Sí. Una de ellas es, por ejemplo, el tema del impuesto de la actividad económica de industria, comercio y servicio. ¿Cuáles serían, a grosso modo, los cambios fundamentales? Aparte, obviamente, la unidad tributaria, que es uno medular, ¿no?, porque es pecuniario. Sí, sí. Las unidades tributarias municipales, algunas quedaban muy, muy, muy bajitas, otras se iban muy, 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 muy altas y entonces, bueno, hicimos allí el balance. Una de las novedades, bueno, en primer lugar se está variando lo que es la... la... el clasificador, el clasificador con que estamos trabajando actualmente, lo que estábamos trabajando hasta ayer, era de 3.000 ítems distintos. Ese se bajó a 490 ítems distintos. Quiere decir que hay algunos elementos en el clasificador que más bien lo que se hicieron fue suprimirlos. Por ejemplo, decía alimentos y bebidas. El otro decía alimentos y bebidas achocolatadas. Entonces, todo es alimentos y bebidas, lo comprimimos en uno solo y es mucho más ventajoso. Este, lo otro que también se coloca allí, es lo que te comentaba anteriormente, que el mínimo tributable netamente es para aquellas personas que... y así lo decía la ordenanza anterior, pero lo estamos recalcando y le colocamos otro artículo que netamente es para las personas que no tienen ninguna actividad económica y se hayan declarado así ante la administración tributaria. Estamos conversando con la concejal Hilda Alcalá, ella es presidente de la Comisión de Administrativo, Finanza y Contraloría del municipio Carrizal. Con ella vamos a seguir hablando de estos importantísimos temas, la unidad tributaria, los cambios que han hecho en la ordenanza que van directamente proporcional al aspecto económico del municipio y otros temas de gran interés para nuestra comunidad. Así que les invitamos a seguir con nosotros. Continuamos amigas y amigos en la entrevista, hoy estamos conversando con la concejal Hilda Alcalá, ella está hablando acerca de una cantidad de ordenanzas que han venido revisando y algunas aprobando en virtud pues de mejorar la visión que ellos tienen del municipio. Y quedamos pendientes para conversar otra de las revisiones que hicieron en cuanto a la tasa sobre ordenamiento y renovación de la autorización para expendio de bebidas alcohólicas. Entonces, cuáles son los puntos que revisaron, cuáles son las especificidades que podemos nosotros contemplar en esta ordenanza que para mí es muy interesante porque uno ve en Carrizal, por ejemplo, que hay muchas licorerías. Siempre he dicho que es chévere que el casco de Carrizal fuese convertido en un sitio más para la familia, más para el tránsito, para el encuentro. Pero realmente ahí es licorería, ¿no? Muchas. Bueno, ese sentir tuyo es el sentir de bastantes personas y lo tenemos, bueno, con pruebas porque tanto con el alcalde Farid Fraija como con nosotros los concejales, incluso con la misma directora de administración constantemente han hecho este sentir que tú nos dices, ¿no? A veces es inexplicable cómo hay licorerías tan cerca de escuelas. Tenemos escuelas, liceos. ¿Esa ordenanza establece algo que tenga que ver con la ubicación de las licorerías? No lo hicimos porque, no, no lo hicimos porque sí lo pensamos y lo estudiamos, pero ¿qué sucede? Hay licorerías que tienen muchísimos años y está al frente de un liceo. ¿Cómo hacemos nosotros hoy decirle no tenemos esa autoridad o no debemos ser autoridades de esa manera? Hoy, a partir de hoy ya tú cierras tu licorería porque estás al frente del liceo. Es algo que ya es su actividad económica habitual. Sin embargo, bueno, basado en algunas denuncias y basado en que desde el Consejo Municipal nosotros le estamos dando más poder a lo que tiene al Poder Popular y a las comunidades organizadas, a los consejos comunales, comunes y cualquier otra forma de organización, se establecieron varios puntos, ¿no? En primer lugar, bueno, parte de la transferencia de competencias que así no nos permite la ley orgánica, la ley del Poder Público Municipal, para cualquier renovación o la creación de una nueva licorería o cuando vayan a solicitar la patente para una nueva licorería, deben tener el aval de la comunidad organizada. Esto como lo establece la ley de los consejos comunales, debe estar el consejo comunal en aquellos casos donde no haya consejo comunal, por ejemplo, hay sectores en Llano Alto donde no hay consejo comunal, pero ellos tienen las asociaciones de vecinos, también se permite porque se dejó abierto para otras formas de organización comunal. Entonces, ellos deben hacer una asamblea con el quórum correspondiente, tal y como lo establece la ley de los consejos comunales y son ellos los que le van a dar, en primer lugar, el aval a esa licorería, o bien para crear una nueva o bien para hacer la renovación. La renovación en la ordenanza hasta allá. O sea que la licorería se tiene que portar bien con los vecinos organizados aun cuando ya tengan mil años ahí. Exactamente. Porque si para renovar necesitan ese aval. Ese aval, sí, es como debe ser. Y bueno, ahí ya hacemos nosotros un llamado a los consejos comunales que se empoderen realmente de eso. Pues a veces nos viene algún consejo comunal que tienen los altos ruidos, mira la hora, llega la policía, les dice, vuelven otra vez a hacerlo y bueno, entonces ahora es responsabilidad también. Tenemos responsabilidad nosotros como municipio, por supuesto con la policía, por supuesto que la ordenanza establece el horario que es hasta las 7 de la noche, pero bueno, también queda de parte de la comunidad. Entonces ahí ya va a ser compartida cualquier cosa. Lo otro, bueno, las renovaciones eran cada 15 días, que digo, las renovaciones eran una vez al año, eran anuales, entonces ahora las renovaciones se están haciendo de manera semestral, van a tener que solicitar, las licorerías van a tener que solicitar la renovación cada 6 meses. Y eso obviamente les cobran impuesto por eso, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, que van a pagar más impuesto a las licorerías. Sí, se aumenta un poco, sí, porque no era igual cancelar anualmente un monto, ahora lo van a cancelar cada 6 meses. ¿Y qué otro cambio tiene la ordenanza de licoreros? Sí, aparte de eso, bueno, está el horario, incluso se deja abierto también porque no estamos en contra 100% de las licorerías, es unos establecimientos, ellos son comerciantes que de igual manera, en primer lugar, son contribuyentes del municipio, en segundo lugar, bueno, han apostado al país y se han mantenido. Este, se tiene también, suponiendo el caso que necesitan extender el horario, por alguna eventualidad que haya, suponiendo... Un evento, por ejemplo. Sí, hay un evento ahorita, la bajada del furro que tenemos el sábado en el municipio, no va a ser así, ¿no? Pero vamos a suponer que se extienda hasta las 3 de la mañana, la bajada del furro y ya lo sepan ellos. Mira, necesitamos una extensión desde las 7 de la mañana, extiéndanos la venta de bebida hasta las 12, bueno, ellos le hacen la solicitud al alcalde y el alcalde mediante decreto, él le hace la autorización y por eso ellos deben cancelar 200 unidades tributarias municipales. En todo este marmagnum de cosas legales y ordenanzas, ¿cuáles serían las ventajas que ustedes están ofreciendo y sobre todo la buena comunicación con los comerciantes para que se mantengan? Porque sabemos que en toda Venezuela hay una cantidad impresionante de locales y de comercios y de industrias que han cerrado sus puertas porque ya bastante fuerte es lo que está pasando a nivel económico. En el municipio Carrizal, ¿cuál es esa realidad? ¿Cómo ustedes están manejándose con las industrias que van quedando en este municipio? Sí, bueno, de hecho ayer fue la segunda vez que se le hace consulta pública a los comercios, la primera consulta pública se hizo con la creación de la unidad tributaria municipal y en ese momento ellos nos decían, primera vez que a nosotros nos consulta cuando se cambia algo que tiene que ver con los tributos. Se hizo un llamado a consulta pública, se les invitó mediante oficio, se les invitó mediante mensaje a través también de nuestra compañera Oscarina Arriba que es de atención al empresario y entonces yo les decía ese día... ¿Se invitaron a algunos empresarios? Sí, algunos, porque la lista es bastante amplia, entonces se invitaron a algunos. Sería injusto decirte, sí, invitamos al 100% porque no tuvimos tampoco la capacidad para invitar al 100%. Entonces ellos nos decían que era primera vez que se les llamaba a consulta pública y yo les decía extrañada, ¿cómo es primera vez si la ley del poder público municipal así lo establece? Cada vez que hay una reforma, si sea de un artículo... ¿Qué porcentaje de usuarios deberían estar en esa consulta pública para que no hay porcentaje? No, no lo establece, ni la ley del poder público municipal ni nuestro reglamento interior y debate establece, debe ser un porcentaje, no como la ley de los casos comunales. O sea que con un poquito que tenga una muestreo ahí ya resuelven ese tema, es así como simbólico, si no tienen realmente una representación importante. No, no es simbólico, es necesario, es necesario, es necesario hacerlo, pero no nos estipulan, mira debe ser el tanto porcentaje de las personas inscritas, porque de hecho ellos te dicen para cada ordenanza debes tener una consulta pública, pero hay ordenanzas que tienen que ver con tránsito, entonces se invitan a todos los transportistas y aparte se invitan a los usuarios. Hay ordenanzas diversas con sectores diversos. Se creó una que tiene que ver con la convivencia escolar, imagínate, no tiene que tener la población estudiantil, no lo especifica de esa manera. Otra de las ventajas que trae para el comerciante y también para el municipio, que en la ordenanza de actividades económicas la declaración era mensual, entonces a partir de ayer o más bien a partir del primero de octubre la declaración va a ser cada 15 días. Eso también es más engorroso, ¿no? De alguna manera. No, ni tanto, porque más bien nos apegamos nosotros al CENIA, el CENIA desde algunos meses para acá ya se debe declarar o semanal o quincenalmente, entonces de hecho se lo consultamos, ¿no? ¿Cuándo son contribuyentes especiales? No, todos, todos los contribuyentes, si queríamos digregarlo pero después acordamos, no, con todos los contribuyentes. O sea, la declaración municipal ahora va a ser cada 15 días. Cada 15 días. Ya eso está, bueno, ahorita lo estamos informando, eso me parece muy noticioso e importante para difundir, ¿no? Sí, sí, eso. ¿En vez de ser los últimos de cada mes? Ahora va a ser el día 15, tienen dos días hábiles de prórroga para declarar, los días 30 y dos días hábiles para poder declarar. De hecho, en la consulta pública estuvieron presentes contadores y aparte de algunos dueños de empresas, los representantes legales y le preguntábamos a los contadores que qué pensaban ellos. Bueno, eso es más trabajo. Sí, porque uno hace la consulta y no necesariamente hacer la consulta, esto es lo que va. No, si ellos ahí nos dicen, miren, vamos a cambiarlo, no lo considero, se llegan allí algunos a poder. ¿Y ustedes por qué lo hacen? ¿Por el tema de la inflación? ¿Para que le rindan los recursos? ¿Cuál es la lógica que manejaron para hacerlo? Sí, para que los ingresos sean más cotidianos, sobre todo eso, para que los ingresos sean más cotidianos. Bueno, entonces los contadores nos dieron, para nosotros no hay ningún problema, porque igual lo hacemos con el CENIA, hacerlo con los impuestos que tienen que ver con las tasas, lo que se debe cancelar. Para la alcaldía no es más mayor cosa. Todos los contribuyentes, todos, todos los comercios. Todos, todos. ¿Deben ser cada 15 días? ¿A partir de qué fecha es eso? A partir de, rige a partir del 1 de octubre. Los primeros 10 días de octubre deben cancelar, los primeros 5 días de octubre deben cancelar septiembre, entre el 15 y el 17 de octubre deben cancelar todos los ingresos, el porcentaje que le corresponde por los ingresos brutos del 1 de octubre al 15 de octubre. Muy bien, ¿y van a tener algún tipo de sanción o va a ser un poquito comprensivo en los primeros días? Para quienes no se adecúen. Bueno, podemos tomar esa sugerencia tuya, porque la primera quincena no le hagamos nada, porque mucha gente no sabrá, mucha gente no sabrá. Estamos haciéndoles ya todo el llamado a todos y le estamos enviando las comunicaciones a todos para que ya lo sepan. Bueno, muy importante esta información. Muchísimas gracias de verdad, Ilda, por estar aquí. Un placer, como siempre. Un placer, un llamado. Bueno, sí me gustaría hacerles un llamado, sobre todo a nosotros los que siempre estamos comprando, ¿no?, a que exijan su factura. Porque entonces, bueno, ahora van a decir, y es lo que uno piensa en la lógica, ahora hay más ingresos en el municipio y quiero verlo reflejado en todos los servicios. Pero también queda de parte de nosotros, que estamos comprando, exigir siempre nuestra factura. Incluso aquellas personas que compran en otras divisas, fuera de lo que es el Bolívar, exijan también su factura en Bolívar, es tal y como se establece. Las que venden en mercados municipales, ¿cómo pagan esos impuestos? Ellos le cancelan a la alcaldía. ¿Un monto único? Un monto, no, porcentaje de acuerdo al espacio que ellos están utilizando, yo, está incluido dentro de la ordenanza de tasas. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Daxi, por la invitación. Muy interesante el tema de hoy y a ustedes, nuestros queridos televidentes, también muchísimas gracias por permitirnos acompañarles a través de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes desde Icero Pesa, nos despedimos deseándoles una hermosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.